No sé si dedicarme a la música, porque bueno, a mí la música me gusta mucho, pero bueno, realmente me da miedo dedicarme a la música. Esta frase la escuché un montón de veces y parece que lo que significa fuera eso que está diciendo, ¿no? Pero de escucharla tantas veces, de haberme hecho esa pregunta también tantas veces, me quedé pensando si realmente lo que nos da miedo es dedicarnos a la música o si tenemos miedo a ser pobres, a no ser reconocidos o si tenemos miedo a que vivir de la música no se pueda convertir para nosotros en algo sustentable y en una manera de vivir y no de sobrevivir, sino realmente de vivir o tenemos miedo a no dar la talla. Por ahí pensamos que para ser músico hay que tener talento, hay que hacerse famoso y hay que hacer un hit en la radio y que en la música solo existe el morirse de hambre o el ser millonario porque compusiste un hit. Hay muchas ideas por ahí dando vuelta que no están buenas. Me dio ganas de seguir ahondando en esto y tirando del piolín a ver qué otras ideas hay que nos limitan. Está bueno, sí, reconocer los límites que tenemos, pero otra cosa muy diferente es limitarnos o autolimitarnos. Ideas o pensamientos limitantes, que por lo general son ideas que no las pensó uno, que las pensó otro y que uno las tomó o que son ideas que nos inculcaron. Bueno, te vas a dedicar a la música, pero ¿de qué vas a trabajar? Viste, o mucha gente me pregunta, me dice, ¿vos vivís de la música vos? Y digo, claro, sí. ¿Y podés? Y acá estoy como todo. Tiene sus momentos difíciles y tiene sus momentos muy hermosos y muy gratificantes que son la gran, 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 gran mayoría de esos momentos. El dedicarte a la música o a alguna de las artes. Y cuando me refiero a arte no me refiero solamente a pintar, dibujar o transformar en arte cualquier oficio que decidas encarar. Creo que eso es una decisión de vida de cómo uno quiere gastar estos pocos años que nos regalan para estar acá en este mundo y de qué manera uno quiere vivir y a qué cosas uno quiere dedicar su atención, su tiempo, su energía y su amor. Más allá de los miedos que podamos tener, lo que siempre va a primar es la decisión que tomemos nosotros y cuánto amor y cuánta dedicación le pongamos. Y creo que es algo que está bueno poder sostener más allá de los estados de ánimo de la economía o de la política o de las cuestiones que estén pasando en el mundo, ¿no? Que siempre son insospechadas. Pero más allá de eso, lo que creo que prevalece es la decisión interna que nosotros tomemos de hacia dónde dirigir nuestra vida. Si bien yo pienso vivir hasta los 130 años, tampoco es tanto. Entonces, esto de tener miedo a ser pobre es un miedo que generalmente está relacionado a no tener dinero. Y por supuesto que el dinero es algo importante, pero la pobreza realmente significa algo mucho más profunda. Escuché una palabra que me llamó mucho la atención, aporofobia, que es miedo a los pobres o miedo a la pobreza, ¿no? Sentirse o ser pobre. Estamos como en una sociedad de intercambio de cosas. Y pobre generalmente se le llama al que no tiene nada para dar a cambio, el que no tiene ninguna riqueza. Y yo creo que más allá del dinero hay un montón de cuestiones que son ricas por sabor, porque saben bien. Son ricas de vivir, ricas de sentir. Cómo nos expanden la conciencia y la manera de ver, sentir y pensar el mundo y la vida. Y entonces creo que no es la única riqueza el dinero o el no tener dinero. No es la única pobreza. Todo el que me esté escuchando por ahí y no sabe si dedicarse a la música o cuánto tiempo dedicarle. Y no importa si tiene 5 años, 20, 50 o 100. Estamos todos viviendo el presente. No importa si tenés 5 años, 50 o 100. Si tenés 50, la decisión es hoy. Y si tenés 5 años, la decisión es hoy. Y si tenés 100 años, la decisión es hoy. Y todas las decisiones te van a cambiar la vida. A mí me costó, como contaba la otra vez, aprender música. También me costó decidirme a vivir de la música. Fue en una época que yo era muy, muy joven y que en la Argentina había hiperinflación. O sea, las cosas aumentaban dos veces al día. Y realmente no existían las redes sociales. No había un montón de herramientas que hoy sí tenemos. Y que también está bueno valorarlas. Tal vez en el momento más difícil, donde todo se ponía más oscuro. Y donde había que buscar algo seguro y un trabajo seguro. Fue en ese momento donde yo tomé la decisión de dedicarme a la música. Y que más de una vez me costó sostenerla. Pero que me dio mucha alegría, mucha felicidad. Me hizo conocer gente y lugares muy hermosos. Y todavía me sigue dando muchísimas satisfacciones y muchísima riqueza. Más allá de ganar un poco de dinero. También como para vivir de una manera digna. Y tal vez el mensaje de este video sea eso. De que no tomen una decisión en base al miedo. Tomen una decisión en base al amor que tengan por algo. Y confíen en eso. Y pónganle mucha dedicación, mucho trabajo. Que las cosas de a poquito se van logrando. Nunca elijan por miedo. Es la sugerencia que les puedo hacer. Ni siquiera es un consejo. Ya saben, los que quieren clases, me escriben. Doy clases a todo el mundo. En Buenos Aires también. Yo también hago discos para cantantes, arreglos, grabo pistas. Está el asesoramiento a veces emocional para los músicos. Para lo que quieran pueden llamar y cuenten conmigo. Que acá van a encontrar a Guille y un amigo también seguramente. Nos vemos la próxima y que viva la música.